Diferencia entre vocación y profesión. Pueden parecer términos equivalentes, pero la vocación y la profesión son vocablos completamente distintos. El primero está más relacionado con lo que te gusta, tu sentido en la vida, mientras que el segundo es un término utilizado de manera general, para hacer alusión a la ocupación, oficio o actividad de una persona. En la siguiente nota te enterarás un poco más sobre las grandes diferencias entre estos léxicos, y la importancia de tenerlas en claro al momento de decidir sobre tu futuro profesional. Profesión. La profesión es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución económica. Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y formal, que suele adquirirse en centros de educación superior. Aquel que ejerce una profesión se conoce como profesional, ya que ha cursado estudios superiores y cuenta con algún certificado o diploma que avale su competencia para desempeñar un puesto en particular. Vocación. La vocación, en cambio, es aquello que te agrada y que bien puede consistir tus múltiples experiencias, teniendo en cuenta tus valores personales, las cuales dan sentido y dirección a tu vida. Puede afirmarse que la vocación es la pasión voluntaria de una persona por realizar alguna actividad, ya que al hacerla, ésta le retribuye un sentimiento de realización y de satisfacción con el trabajo cumplido. En el momento en que descubras tu verdadera vocación, tendrás la oportunidad de hacer de tu futuro profesional, el mejor posible para ti. Recuerda que lo importante es elegir el camino a seguir según tus habilidades y preferencias, sin interesar la línea profesional que elijas, ya que tu personalidad debe ser acorde a la labor que decidas realizar por el resto de tu vida. Gracias. 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 Gracias.